¡Suscríbete al canal! No sé, es una canción y dedicada así al Kun Agüero, al Kuncito, al Argentino Kun Agüero Un saludo para todos los argentinos que siempre dais ahí un apoyo banal bastante duro Y también estamos pero para celebrar una cosa muy especial que es mi primer baneo en FIFA Me han baneado las monedas, sí, sí, o sea, tengo cero monedas, cero FIFA Points Es lo que hacer este año cuando compras monedas, te las quitan las monedas pero el equipo te lo dejan Es una gilipollez, tenía me parece 15.000 monedas, o sea, me han baneado, me han reiniciado 15.000 monedas de mierda Pero bueno, ya me tocan los cojones, pero bueno, hay que celebrarlo también, hay que celebrar mi primer reiniciada de monedas Así que chavales, y esto no es coña, si compráis monedas, comprar jugadores, no os dejéis las monedas en la cuenta Porque si os las reinician como me ha pasado a mí ahora, pues que os reinicien 10 o 15 cada igual Pero si os reinician 200k, pues es una putada Así que al comprar monedas, sea en la página que sea, os compráis jugadores rápido para que no os las baneen las monedas Para que no os las reinicien Y como sabéis, este viernes sale nuevo TOTS, así que tenéis página en la descripción, la mejor página de monedas para poder comprar las vuestras El equipo rival ya se llama Team of Season, o sea, ya empezamos a tolar los cojones A ver al equipo, ¿eh? Team of Season Esto es el Team of Season de tu puta casa A ver si saco yo para poder poner las guitarras, vale, vale, por fin, por fin un vídeo en el que saco yo para poder poner las guitarras desde el principio Este es un equipo que me ha llevado a ganar el torneo, no sé si lo sabéis, gané el torneo y ya tengo a... Ese, así que, joder, y además con el culpo, mejor jugador indiscutible del torneo ¿De quién, de quién? ¿De quién, de quién? ¡Con un agüero! ¡Qué remate, chaval! Encima será el hijo de puta, ¿cómo remata? ¿Era Alexis? Era... Era Alexis Me cago en la puta Madre mía, se va de uno Revienta desde aquí ¡Uh! ¡No hay falta! ¡Ay, Dios, cómo me lo expulse, eh! Tiene ya una tarjeta, como me expulse de algún se acabó el vídeo Se acabó todo ¡Oh! ¡De uno! ¡De dos! ¡Lo probo desde lejos! ¡Madre mía! ¡Sí, haga meter eso! ¡Mira el Kun! ¡Dres marcas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guara, co... ¡No! ¿Cómo se puede fallar eso? ¡Claro, la deja pasar! ¡Oh, oh! ¡Uno contra uno! ¿De quién, de quién? ¡Con un agüero! ¡No! ¡Al palo! ¡Qué hombre, qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío, increíble! ¡Míralo el Kun! ¡Míralo el Kun! ¡Míralo el Kun! ¡Qué pasasito! Bueno, ya tengo el gol Ya tengo el gol de Kun Ya el objetivo Más o menos Más o menos Ya está cumplido Vale, chavales Pues media parte Ya veis aquí un dominio Bastante claro Un golito del Kun Agüero Aunque he tenido dos palos Y jugadazas increíbles Y nos vamos con la segunda parte Vamos allá ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué recorte! ¡Mira cómo se va por dentro! ¡Por fuera! ¡Por dentro! ¡Vamos Kun! ¡Vamos Kun! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! Rematada Y... Me la vuelve a parar ¡Hijo de la gran puta! Ven a recibirla Kun ¡Bien! ¡Bien Kun! ¡Madre mía Kun! ¡Ahora sí! ¡Es la tuya! ¡Es la tuya! ¡Es la tuya! ¡Madre mía! Ya era hora ¡Minuto 90! ¡Minuto 90! ¡Vamos dos! Me fue el Kun Agüero El 0-3 Me fue un golazo Bueno, chavales Pues final del partido Ya habéis visto como el Kun La verdad es que es ¡Puta canela! Es increíble Fuera de lo normal Kun Agüero De verdad, increíble Además es el tipo de jugar Que me encanta Súper ágil Bajito Rápido Regateador Tiene buen chute Es un jugador súper completo Y ya sabéis, chavales Espero que os haya molado el vídeo A ver si llegamos a los 3.000 o 4.000 likes Y más de 4.000 likes Para más canciones de jugadores Recordad que tenéis una buena página En la descripción de este vídeo La más barata Y la más rápida Y la más fiable De todo el mercado Para comprar vuestras monedas Para los Tots Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chavales! Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!